¿Qué es el Projeto Colectivo? Los trámites que realizan los técnicos auxiliares tenemos la solicitud de regulación urbanística, los certificos de habitable, la solicitud de carteles para aquellos que tengan necesidad de poner algún negocio, en el caso de los trabajadores por cuenta propia. Tenemos también la solicitud de algunas autorizaciones para licencias o acciones constructivas dentro de los que puedan estar para realizar una cerca, una cisterna. Y también están las viviendas que se han construido sin licencia de construcción. Se tiene la posibilidad por parte del Projeto Colectivo hacer la solicitud a planificación física que se la legalice. Que para eso hay un término establecido que se había ofrecido de seis años, por lo que nosotros insistimos a la población que todos aquellos que aún no han hecho su trámite deban concurrir a través de nosotros, si les es posible, a legalizar esos inmuebles. En todos los municipios tenemos unidades de bufete colectivos con sus respectivos técnicos auxiliares que le pueden hacer a la población todo este tipo de trámites. Y en el municipio Cienfuegos, aquí en la cabecera provincial, contamos con dos unidades de bufete. La que está ubicada en la calle San Carlos, pero tenemos una unidad que es la número dos, que se encuentra ubicada al costado de la mimbre, con muy buenas condiciones, porque ha sido remodelado en los últimos años, muy acogedor, donde tenemos también profesionales muy calificados para, por supuesto, prestar la atención debida a la población. ¡Gracias!